No vamos a finalizar esta jornada de Noticero sin la agenda cultural, también para actividades en los próximos días, tal vez en el verano, porque se termina este 2022, pero inmediatamente, por si no lo sabían, apenas termina un año, empieza el otro. Guiño, guiño. Así que nosotros, para tener la agenda cultural, contamos con Romina García, nuestra especialista, justamente, así que la vamos a disfrutar ya mismo con sus contenidos, por supuesto, merece mucho más que aplausos, así que Romi nos va a contar primero, en la primera de estas cositas para anotar y agendar a nivel cultural y de entretenimiento y de ocio, ¿por qué no?, una muestra fotográfica, así que la escuchamos justamente con su recomendación. Hola, ¿qué tal? Un saludo para los que nos están escuchando desde el otro lado. Les habla Romi y, bueno, como cada viernes, vengo a recomendar un par de actividades que están dentro de la agenda cultural para que puedan salir un ratito y disfrutar esta edición, digamos, de recomendaciones. Viene de la mano todavía del mundial y, por supuesto que también del verano y de las vacaciones, porque ya arrancó todo eso, arrancó la temporada, así que tengo recomendaciones para la gente que está en la costa o que se va a ir en algún momento entre ahora lo que queda diciembre, enero, febrero, a la costa. Así que, bueno, arrancó con lo primero, que es una muestra fotográfica de la mano de lo que es el fútbol, el mundial y toda la felicidad que todavía todos tenemos, me imagino. Esta muestra fotográfica se llama Nos volvimos a ilusionar y es una muestra fotográfica que surge, como su exhibición surge después de lo que fue como el gran desempeño que mostró la selección nacional y luego, obviamente, del triunfo tan tan esperado en Qatar 2022, donde Argentina obtuvo su tercera copa del mundo. Y entonces se comenzó a exhibir esta muestra fotográfica, como ya dije, se llama Nos volvimos a ilusionar y el título sigue como Unidos somos mejores. Esta muestra es del fotógrafo Gustavo Ortiz y ya se puede recorrer y va a poder ser visitada hasta el 10 de febrero de 2023, en lo que son los espacios de exposición de planta baja y el primer piso del anexo A de la Cámara de Diputados. Está ubicado en Avenida Real Gavia 1841 en Cava, con entrada completamente gratuita. Esta muestra, la verdad que es una combinación muy muy buena de testimonio visual y calidad fotográfica y obviamente que la exhibición apela no a la emoción y a la nostalgia porque se presentan distintas imágenes del que fue un gran astro argentino, digo Armando Maradona, y por supuesto que también del consagrado a la eternidad Lionel Messi. Hay decenas de imágenes que presentan distintos momentos, digamos, de los mundiales de la selección, desde lo que es Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, las eliminatorias de Rusia 2018 y por supuesto que el reciente finalizado mundial de Qatar 2022. También hay, digamos, fotografías de los grandes desempeños futbolísticos nacionales durante los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, cuando Argentina derrotó por 3 a 0 al seleccionado Brasil. También hay fotos del amistoso jugado por Australia y Argentina en Melbourne en 2008. Está la Copa América Chile 2015 y también la Copa Centenario que fue disputada en Estados Unidos en 2016. Así que me parece una actividad imperdible, excelente para ir a verla en estos climas donde todavía no estamos, digamos, entre la locura del mundial, la felicidad de haber ganado y demás. Es una actividad imperdible y como ya dije, gratuita. Así que vayan y disfruten de esta muestra de fotografía que está impecable. Bueno, nunca, nunca un mejor momento para disfrutar de una muestra fotográfica con el título. Directamente nos volvimos a ilusionar. Pero también tenemos otro contenido que Romy nos recomienda que tiene que ver con un nuevo ciclo para este verano. Así que la escuchamos. Bueno, después pasando a la segunda actividad, tenemos Escritores en el Mar, que es un nuevo ciclo de Verano Planeta. Digamos que después de dos años de virtualidad llega esta nueva edición de Verano Planeta, que es un evento en el que los escritores y escritoras más leídos del año realizan charlas en lo que es la costa atlántica. A 25 años desde, digamos, el inicio de esta propuesta, son Mar de Plata y Pinamar los escenarios de esta nueva edición. Así que, bueno, con la vuelta a la presencialidad plena, las charlas se van a desarrollar en un hotel de Mar de Plata los días lunes a las 21 horas, mientras que en Pinamar va a ser en un teatro en el que presentará autoras y autores cada martes a las 20 horas, con entrada completamente libre y gratuita, hasta completar la capacidad de los espacios. Va a ser Felipe Pignia, el autor que va a darle como comienzo a este Verano Planeta 2023, presentando Calles, que es su último libro. Y además es el autor que más veces participó de este ciclo desde su inicio. Pero además, para todos aquellos y aquellas que no estamos presentes, digamos, en la costa o que no nos podemos acercar hasta ahí, la virtualidad, ¿no?, de estas últimas dos ediciones, como consecuencia de la pandemia, va a seguir estando presente en esta edición 26 porque quieren seguir acercando estas charlas, ¿no?, a todas aquellas personas que, como ya dije, no se pueden acercar hasta ahí o no pueden estar presentes físicamente. Así que van a poder seguir el desarrollo de todas esas actividades a través del canal de YouTube del Grupo Planeta. El calendario para este mes de enero es, el 2 de enero va a hablar Felipe Pignia, que va a presentar su libro Calles, como ya dijimos. El 9 de enero va a estar Cecilia C. con su libro Vinculear. El 16 de enero va a estar Daniel López Rossetti con su libro Estrés, Sufrimiento y Felicidad. Y el mes lo cierra Pablo Sirven, el 23 de enero, con su libro Esteban Bullrich, Guerrero del Silencio. Pero en febrero hay un montón más, así que pueden buscar todo este ciclo como de charlas, fijarse qué días y qué horarios están y asistir o verlas a través del canal de YouTube del Grupo Planeta, que van a estar buenísimas. Muy bien. Y para finalizar, Romina García, Romy, nuestra especialista con la Agenda Cultural, nos tiene una última recomendación, la última de este 2022, y tiene que ver justamente con el programa Recreo, algo que disfrutarán seguramente en la provincia de Buenos Aires. Así que, Romy, te escuchamos. Y por última, y esta sí va dedicada únicamente a las personas que están en la costa o que van a acercarse a la costa en un momento de este verano, es el programa Recreo, el Instituto Cultural de lo que es la provincia de Buenos Aires. Inauguró este miércoles los primeros shows de una programación artística muy amplia en los paradores de Recreo 2023, con lo que fueron las presentaciones de Coti en Mar de Ajó, Santiago Motorizado en Villa Gesell, Benjamina Madero en Mar de Plata, y Babi en Montehermoso. En un comunicado, como que se indicó que se dio inicio de esta forma a la promoción musical, que también va a contar con artistas del catálogo de lo que es Código Provincia, a más de funciones de cine, puestos de difusión de editoriales independientes y actividades para las infancias, todo con entrada completamente libre y gratuita. De esta manera, no durante lo que resta muy poquito de diciembre, enero y febrero, todos los días de 10 a 20 horas se van a realizar distintas actividades artísticas en estos puntos turísticos elegidos por el gobierno de la provincia en el marco de este programa Recreo, que está destinado a impulsar el turismo y la cultura provincial. Se prevé la instalación también de un escenario techado en cada parador, donde se van a brindarnos distintos espectáculos musicales, además se va a dar forma como un sector de carpas, en los que se van a dictar talleres, propuestas para las infancias y actividades artísticas para toda la familia. También va a haber como un área de juegos deportivos y camas elásticas ahí para los más chicos. En este sentido, los espectáculos infantiles van a ser los jueves y domingos a las 16.30 y 19 horas y los escenarios musicales generales van a comenzar entre las 18 y 19 y 30. Así que si les interesa esto, si están en la costa, si van a ir en la costa en algún momento, pueden encontrar la programación de todos los paradores en la app Recreo en la provincia, que está disponible en su página web recreo.gba.gov.ar barra descargar o en las tiendas digitales. Así que ya también tienen planes para las vacaciones. Y eso fue todo. Este va a ser como la última columna de este año en el NOTI. Así que antes de saludar y despedirme, digamos, quería agradecer a todos los que forman parte de este programa por haberme dado este lugarcito y haberme abierto las puertas del NOTI. Así que muy buen año para todos. Ojalá el 2023 sea un año espectacular para todos ustedes. Y bueno, nos estaremos reencontrando el próximo año. Así que les mando un saludo enorme. Muy bien. Adherimos a cada una de las palabras de Romy y también a cada una de las invitaciones de esta agenda cultural que este año incorporamos con Romina García y que estamos más que felices de tener. Y obviamente, si es posible, si se gestiona todo como corresponde, también continuaremos en este 2023. Por lo menos Romy dejó la puerta abierta. Ella dijo que sí. Lo dijo recién al aire. Así que no hay ninguna duda, me dice Nahuel del otro lado. Así que nosotros ya iremos despidiendo este año, este 2022, de cara al inicio de una nueva temporada del NOTI. También con contenidos que se renovarán. Con la gente que estuvo hasta ahora. Tiene que seguir todo. Es un lujo, la verdad, que viernes a viernes compartir con especialistas, con referentes en cada una de las áreas que podemos informar, compartir estos contenidos y también pasarla bien. Porque el NOTI también, dentro de la dinámica de un noticiero habitual y en el formato tradicional, trata de levantar un poquito, de tener un enfoque siempre apuntando a... Nos ponemos del lado del común de la sociedad para contar las distintas realidades, noticias y cosas que a veces también salen de la agenda de medios hegemónicos y de otros también colegas. Tratamos de ser lo más abiertos posible y compartir lo que realmente nos incumbe como sociedad en este bendito, hermoso país que es Argentina y que ahora también posee tres estrellitas. Creo que el deseo más grande que teníamos para este año fue cumplido. Tenemos tres estrellitas, ya está. Pero bueno, también en este minutito que nos queda, no sé si les queda algún deseo para el 2023, así que abrimos el micrófono también. Obviamente ustedes déjenos los saludos que quieran a través del WhatsApp de la radio del 24... Uy, no me acuerdo, voy a minimizar la ventana, porque no me acuerdo el WhatsApp. 24-08-79-50, lo tenemos acá a mano, así que ahora sí, 24-08-79-50. Y bueno, agradecemos a todas las personas. Hoy no lo tuvimos a Pablo Velázquez, pero también le agradecemos, sí tuvimos a Carmen, tuvimos a Romy, hoy no lo tuvimos a Patricio, no lo tuvimos a Alejandro tampoco, pero sí tuvimos a José, a Juan Pablo, tuvimos entrevistas también, algo de lo que se hizo este año. No la tuvimos a Vicky hoy particularmente, está despidiendo el año, pero la tuvimos a More. ¿Vos habías operado ya el Noti, no? Primera vez. Ah, primera vez. Bueno, bien, 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 aprobada. Edu sí nos operó el Noti en algún momento, tampoco. No sé, bueno, cosas locas. Así que bueno, ¿algún deseo en particular que tengan, quieren compartir para este 2023? Y si hablamos de mundial en julio, es el mundial del fútbol femenino. Quizá, no te digo repetir estrecha como ahora a fin de año, pero la primera victoria, octavos, sin pensar de poco por lo menos. Con un octavo ya festejamos, es un sueño cumplido. Sí, con un octavo ya festejamos. Joder, ¿te imaginás un cuarto de final? No, bueno, ya hay que bajar la manija. Y por el lado de More, ¿también algún deseo, algo que tenga de cara al 2023? Nada particular, la verdad. No sé. Y mucha música, escuchar recitales, que vengan buenos artistas. Y sí, también logros a nivel deportivo nacional estaría buena. Una cosita, ¿viste que ahora el año, en breve, vienen un par de DJs importantes? Sí, David Guetta, viene Calvin Harris en mayo, creo, o abril, por ahí. Sí, sí, bueno, y después todo lo que es en verano, en Mar del Plata, vienen varios a tocar con nombres importantes, sí. Muy bien. Yo voy a adherir a todos los deseos que quieran compartir. Voy a sumar y también vamos a hacer buena vibra para que todo se cumpla. Y más que se cumpla, vamos a trabajar para que los logremos a estos deseos. y a estos objetivos. Así que ustedes plantiense a la hora de brindar. Traten de pedir un par de deseos. Traten de trabajar para que se logren, para que se lleven a cabo. Y obviamente también compartan con sus seres queridos este 2023 que ya comienza nada más que en un día, un día y puchito, casi dos. Así que nosotros en el Noticero nos despedimos por hoy, por este 30 de diciembre, 12 y 56 en Argentina. Y nos volveremos a encontrar el año que viene. Seguramente sumemos más cosas, sumemos desafíos porque queremos seguir creciendo con el Noti y también con Punto Cero. Así que nos reencontramos a la brevedad. Stay Class y San Diego, feliz 2023. Terminen un excelente año y comiencen aún mejor el siguiente. Muchísimas gracias por estar del otro lado, a los mensajes que llegan desde muy temprano y hasta ahora. Así que les acompañamos en esta mañana de viernes. Y la idea es compartir también los próximos viernes, por lo menos de acá a un año, a una temporada, como se planifica en radio. Nos volvemos a encontrar en siete días para dar el primero, el primero de los noticeros. Ojalá que sean todas buenas noticias. Y si no son algunas buenas noticias, son de las otras. Acá seguramente las conversaremos. Buen 2023. Chau. Colectivos más caros. Desde el primero de enero, los boletos de colectivos en el área metropolitana de Buenos Aires aumentan casi 10 pesos y los trenes 5 pesos. Los beneficios de RedSube y tarifas sociales se mantienen. Escándalo judicial. El oficialismo en la Cámara de Senadores repudió los vínculos directos entre funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Poder Judicial. Se filtraron nuevos chats en los que el vocero de la Corte Suprema de Justicia da consejos al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. Otro año de emergencia. Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno extendió hasta el 31 de diciembre de 2023 la emergencia sanitaria. Los motivos de la prórroga son las consecuencias de la pandemia de coronavirus. Contra los mosquitos. Investigadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica liberaron mosquitos estériles para combatir y reducir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Irradian mosquitos machos para que no tengan crías. Chile sin dama. El presidente Gabriel Boric disolvió las funciones de primera dama y pasó las tareas y seis fundaciones bajo su responsabilidad a diferentes ministerios. Además, no recibirá remuneración ni coordinará los presupuestos.